Tiene su disparo rumbo a Pentágono, una rola ideal para un posible doble play, el del short, un out, a la inicial, doble play. Una rola dentro del cuadro para buscar un posible doble play. Y aquí está la jugada, buena acción de Ramón Urias, el mismo toma, pisa en segunda y un out, a la inicial, doble play. Carlos Playbol, tercera entrada. A lo mazo por el jardín derecho, a lo profundo, la pelota se va, se va, se va, se fue. Cuadrangular de Juan Carlos Gamboa por todo el jardín derecho. Produce y anota el mismo la carrera de la quiniela con su sexto cuadrangular de la temporada y su carrera producida número 23. Ahí llega a tierra prometida. El cable, todo lo contrario a lo de ayer, batazo profundo de Hancor, peligroso para el derecho. La pelota está del otro. ¡Golado de la banda! ¡Hombron! La votó el californiano, Sal Hancor, por todo el jardín derecho. Batazo elevado para jardín derecho cargado hacia el central, Tim Torres captura. Bien, el pisa y corre para el plato, también para la antesana, nota Alfonso. Rola por el short. La segunda, una otra, primera, doble play.